No me acostumbro, pero juego por placer Y es el juego el que me da la vida Hoy he sentido la llamada Con toda la fuerza Las luces apagadas Y las piernas abiertas I've got issues, but you've got them too So give him all of me and I'll get mine to you Asking the glory, no about our problems Cause we've got the kind of love that takes us so long Yeah, I get it Oh, I want to live with somebody I want to be living with somebody Yeah, I want to live with somebody With somebody who loves me I'm gonna live like tomorrow doesn't exist Like it doesn't exist I'm gonna fly like I'm gonna fly When I'm in my heart When I'm in my heart Money tells me I'm gonna fly like I'm in my heart So when I'm in my heart When I'm in my heart You know how can I'm in my heart La melodía está, pero yo voy a cumplir Cuando me llamo a la luz del cielo Y la luz del mundo está, pero yo voy a cumplir Cuando me llamo a la luz del cielo No me siento nada cuando te escucho decir Que va a estar bien ¿Cómo dice? Mira cómo baila Y no camina de lado 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 ¿If you should have given Or should I just keep chasing pavements Even if it leads to go well Or would it be a way Even if I knew my place Should I leave it there? I should have brought you flowers And held on your hand I should have given you all my hours When I had a chance And take you to everybody Because all you wanted to do was dance La vida es un cabaret sin más Solo es un cabaret sin más Y yo amo ese cabaret Y ahora que te veo marchar Sé que no te voy a olvidar Que bonito sería jugarse la vida A probar tu veneno Qué bonito sería arrojar al suelo La copa vacía Déjame esta noche I could cry and baby Baby please Baby please Baby please Baby baby Please City of stars Are you shining just for me City of stars City of stars City of stars City of stars El camino despierto al ritmo de una emoción El camino despierto al ritmo de una emoción